Comienzan a vender la foto y hay una gratis Estamos aquí compartiendo entraba Bonetti Contreras El triunfo del tercer lugar Estamos con Lebron aquí Lebron un saludito a nuestros seguidores Tranquilo Atendiendo a la gente aquí Ya Con el duro Sergio Novoa HD Tranquilo compartiendo el triunfo de Ricardo Aquí del tercer lugar Regañero del año Bueno y estamos aquí con El ingeniero Ricardo Contreras Y Nelson Aria Ingeniero Cómo se siente después de usted Tomar el tercer lugar como siempre Lo ha hecho en el Bonetti Contreras Bien, bien satisfecho Aquí compartiendo Con los muchachos de la traba Y unos amigos Porque todo lo que tú Sientas que lo ha hecho Con buena voluntad Y con éxito Creo que es motivo de celebrar Eso es Y sobre todo con la gente mía Que me ha ayudado Por tantos años Y denle un consejito A la nueva generación Que va subiendo en el gallerismo nacional Que no se desesperen Y que todo en la vida Llega con el tiempo Por la consistencia Y sobre todo la autocrítica Porque solamente queremos criticar lo ajeno Y no vemos lo nuestro Así es Gracias y muchas bendiciones Siga disfrutando ¿Cookie o no? Todo bien, todo bien Denle un saludito ahí Y un consejito A los nuevos galleros de República Dominicana A la nueva generación Bueno A la nueva generación Tienen que tener mucho cuidado ahora Porque hay muchos Muchos tipos de gallos Muy diferentes Ahora hay muchos gallos La competencia es mucho más dura Ahora que antes Exacto Entonces Tienen que ser muy cautelosos Para el que va a entrar en el mundo De los gallos ahora Porque la competencia de los gallos Ahora está bastante difícil Hay muchos gallos finos Tienen que saber a dónde se dirigen Tienen que buscar buenas amistades Exacto Para que se puedan ¿No te entiendes? ¿Cómo te digo? Se vayan orientando Lo que es el mundo gallítico En realidad Lo que está pasando ahora mismo En la historia Exacto Muchísimas gracias mi hermano Ya te sabes Conocan ahí el duro Kuki Bucionó Un hombre Al cien por ciento Para el gallerismo nacional Bendiciones al izquierdo El fuerte Máximo Ahí está El Máximito El equipo de la Máximo El equipo de la Máximo El equipo de la Máximo Ahí está Un gusto No te quedes atrás Tigre El verdugo Juan El verdugo Juan Juan mete su chivito ¿verdad? Sí a veces Cuando sale y lo cocina Cuando sale y lo cocina Cuando sale y lo cocina Y no se caiga Y no se caiga con la guina No le dem терia No knight El equipo de la Máximo Excelente